San Francisco TV, tu canal digital. Como siempre las cámaras de San Francisco TV, tu canal digital, trasladándose a todos los acontecimientos del municipio de San Francisco. En estos momentos estamos en el sector negro primero, donde la comunidad se siente afectada por el agua servida y el aguas negras. Acá estamos con la gente de acá del sector. Cuéntanos, ¿cuál es la problemática que tiene el sector negro primero en estos momentos? Hermano, aquí tenemos como cinco años con las aguas negras. Estamos afectados, están afectados los niños, los vecinos, todos estamos aquí, pero hay muchas enfermedades aquí. Hemos surgido de dengue, de otro tipo de enfermedades. Tenemos mucha plaga dentro de las casas, dentro de los cuartos. Todo esto es una infección y todo esto cubre toda la carretera. Ahorita porque se está yendo el agua, pero todo esto es aguas negras. Entonces ya necesitamos que no nos den promesas, que nos ayuden, por favor. Porque si rompemos, entonces sí vienen y nos detienen, porque para eso sí hay ley. Pero para venirnos a ayudar con estas tanquillas negras, de aguas negras, no nos escuchan. Son cinco años. Ni la comunidad, ni el consejo comunal, ni el diputado, ni el que se montó en el carro, ni el que tomó la foto. Necesitamos ayuda urgente. Yo tengo una menos válida en una silla de ruedas y tengo dos niños, al cual les ha dado dengue. ¿Quién me ayuda? A ver, ¿para quién es su mensaje? ¿A quién quieren acudir ustedes? ¿A quién vamos a acudir? Y relajo que vengan a regarnos esta vaina, porque ellos están muy tranquilamente con su aire y con su huevona, y nosotros jodidos aquí con los sacudas, y los gusanos que nos suben hasta la gasea. ¿Hasta cuándo tanta abril y ustedes cobren muy tranquilamente? No, vengan a hacer algo, pero por el pueblo. ¿No es por cobrar ustedes?